Hola, soy José Iguaran, y antes de ir con el video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban, sí o no? ¡Sí! Bueno, bueno, amigos de YouTube, nos encontramos en un nuevo video para el canal, parceros, y el día de hoy vamos a jugar otro partidito online, que yo sé que a ustedes les gusta mucho, así pues se enteran cuáles son los peores jugadores del Grand Soccer, puede ser incluyéndome a mí. Bueno, siempre me dicen, José, ¿tú siempre subes los partidos que ganas? No, la verdad es que yo grabo, casualidad, que siempre que grabo los videos los gano, ¿vale? Gano los partidos, no sé, pero no es porque yo elija el video en el que gane o cosas así. Bueno, vamos a poner esto por aquí para que no me moleste, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Pues yo grabo el video y después de grabado lo subo, solamente tengo que editar lo que es la intro y cosas así, pero yo no escojo un partido en sí, voy a decir, no, voy a grabar este porque este sé que lo voy a ganar, o que grabo un poco y después digo que no, bueno, ya vamos a empezar el partido aquí y yo todavía hablando. Uy, este rival se ve bueno, se ve bueno. A ver, a ver, a ver, eso, muy bien. Vamos a buscar Cristiano Messi, al arco pues. Uy, casi, 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 casi. Se nos va por fuera ese balón, por fuera, por fuera. Vamos a ver cuántos goles le logramos a este rival. Vamos a ver. Se mochó un huevo Cristiano ahí, ojo. Vamos a ver, a ver. Oh, por Dios. What the fuck? Juega bien, juega bien, ya vemos que juega bien el crack. Ojo que no los hace. Uy, muy bien. Uy, no, eso no fue falta. No, no. Uy, esa fue falta en malintención, o sea, no fue intencionalmente. Ojo que no los puede hacer ahí de tiro libre. Y Courtois. Casi, casi por fuera. Por fuera, yo creo que fue partido con Cristiano, me imagino, ¿no? Ahí la vamos a sacar, la vamos a sacarla. Ahí, eso es. Oh, no, la regalamos. Paulo Dybala, la zapa. Entra, gol. Gol. Es que se sabía que iba a ser gol. Esa regalada cuando... No, por Dios. Vamos, 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 vamos. Que podemos remontar equipo. Vamos, que sí se puede. Vamos, que sí se... ¿Y quién dice que este no sea el partido? Ojo, ojo que me pateó ahí Messi para Cristiano. No, el pase atrás. No, llega Neymar. ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Minuto 25. Todavía tenemos tiempo. Vamos a darle, vamos a darle. A ver, Marcelo Corta. Uy, pues madre. Eredibala. No sé por qué. Yo cojo ciertos jugadores y los míos no corren tanto. Tengo a Varane con velocidad y Sergio Ramos con la velocidad en 100. Y le ganan... Los delanteros le ganan. Pues entonces, ¿cuál es la idea de esto? Ojo. Oh, por Dios. Ya me estás pateando mucho. ¿Qué te pasa? Saben, estos jugadores así a veces me dan rabia. Me dan ganas de también patearlos, ¿vale? Ahí, cross al arco. Uy, así. Casi, casi, casi. Por esto, por esto, chiquitico. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí, muy bien. Eso es. Ahí está Sergio Ramos. Les recuerdo que yo soy los blancos, los negros con blanco, ¿no? Para los que no sepan. O sea, los que van perdiendo. A ver, a ver. Inmóvil tiene al ganador de la bota de oro. A Isco Alarcón. Bizarro. Ojo, que no los hace cuadrados. No, por Dios. Pero, ¿qué pasó? No, por Dios. Cancelo, cancelo. Ya dos a cero. Ah, Dios mío, Dios mío. Vamos, que este no va a ser el video en el que ustedes me van a perder. Estoy, bueno. Y si es, pues. Bueno, bueno. Bueno, ojalá que no sea. Porque ya después este video se va a subir así, sin tanta edición. Y bueno, no queremos que nos pase eso. Pero vamos, vamos, vamos con toda y vamos por el gol. Tony Kroos ha tirado ya varias veces. Cristiano también ha tirado un par de veces. Messi también ha tirado una sola vez. Así que voy a ver con cuál de estos caras me sale el gol. A ver, Neymar. Muy bien para Cristiano. Ah, no, por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilo que no es para mucho. Solo nos va ganando dos a cero. Casi no, pues. Casi no es nada. Bueno, ojo. Ojo ahí. Que sale con bicicleta. No sé ni cómo se llama ese jugador que lleva ahí. Pero bueno. Es bueno porque, vean. No le quito la pelota. Ojo. Isco. Ganamos con Marcelo. Me tiró plancha. Eso, yo sabía. Ahora sí. Vamos a ver. Messi. Muy larga. La ganamos. La ganamos y le metemos. Acomodamos y le metemos. Uy. Uy, no. Me lo lesionó. Uy, no. Bueno, esa lesión fue sin querer queriendo. Obviamente él no tiró a lesionarlo. Porque si me hubiera tirado a lesionar, me hubiera barrio. Vamos a ver si me acuerdo cómo cobrar. No, vamos a tocarla. Vamos a tocarla. Ahí. Kroos. Uy, no, güey. No. Ay, falta mía. No, ¿por qué? Pero si yo, yo partí al arco. Yo toqué el pase para Kroos y partí al arco. ¿Qué pasó? No. No, este partido cada vez se pone más en contra. Y ojo con Cristiano. Ojo con Cristiano que lo hacemos, Cristiano. Gol, 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 gol. Y nos queda uno. Pero tenemos un jugador menos también. Eso de un jugador menos es prácticamente un gol en contra. Así que, bueno. Vamos a cambiar inmediatamente la formación. Vamos a ver. Así vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? No. Muy difícil. Muy duro. Muy duro. Jugar así. No. Dios mío. ¿Qué? Es que yo pensé que yo pateaba con Kroos y era gol. Ojo. Ojo que la ganamos. No. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Si la tenía asegurada. No. No. No, 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 no. Esto no puede ser verdad. Tres a uno. Vamos a ver. No. No. Vamos a ver. Bueno, pues tan siquiera hicimos el gol de la honradez. Vamos a intentar hacer otro golcito. Pero ojo que no lo hace. Y gol. Ay, vale. Gracias. Vamos saliendo. Vamos saliendo. Salimos equipo. Ahí. Neymar. Oh, por Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Oh, Dios. 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 No. 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 Pero ¿cómo lo deja cabecear? Por Dios. No. No, 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 no. Vamos a marcar. Vamos a marcar. Ojo. Ahí la ganamos. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso? No. 4 a 1. No. Lamentablemente este partido ya no tiene reversa. No. Bueno. Lo intentamos. Pero ojo que se viene Cristiano Ronaldo con la pelota de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Al arquero madre. Déjame hacer un gol, puto. Gran jugador. Gran jugador. Si ves este video, eres un crack. Desde México. Me sorprende que no sea pelotero porque la mayoría de jugadores de México con los que yo me he enfrentado. No, no quiero discriminar a nadie. Me han tocado peloteros. Pero pueden ver que este es de México y vean la paliza que me está dando. Así que. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Final. Final. No va más. Bueno. Quédense hasta el final del video. Porque vamos a estar saludando a los primeros que comentaron en mi anterior video. Y bueno. Chao. Y perdí. Perdí. Pero. Chao. Bueno. Bueno amigos de YouTube. Ya nos encontramos. Aquí nos saludó a los suscriptores. Así que vamos a saludar a los primeros cuatro que comentaron en mi último video. Bueno. Saludo para William Cano. Muy bien parcerito. Aquí saludo para Enrique Talavera. Que él dice que es el primero. Pero en realidad es el segundo. Saludo para el mejor del DLS19. Y saludo para Jesús Andrés Cabrera. Ahora vamos a terminar de saludar a cinco o seis. Seis pues. Emilio DLS y Oscar Artero. Artero. Así dicen. Bueno. Ahí saludo seis suscriptores. Siempre saludo cuatro. Pero bueno. Vamos a hacer la sesión hoy. Y nada parcero. Nos vemos en el próximo video. Si tú quieres ser saludado. Recuerda comentar entre los cuatro primeros suscriptores.